No controles Quiero ir al supermercado y comprar lo que yo quiera Sin que el gobierno tenga que imponerme lo que yo tenga que comer No controles La educación de nuestros hijos Debemos decirla a nosotros Y no que le laven el cerebro en las escuelas Es tu libertad, es tu derecho Porque tú eres quien decide Primero Justicia